Pero como un reloj que marcadora sin tocar el pie Marchando a contrapiel, desajuntando los horizontes Pero como una sombra que no viniera de este mundo Extraño un mecanismo que no encaja en ninguna parte Pero los daños me han enseñado a disimular Como a los emanados Buenas tardes, queridos apreciados compañeros del alma Amantes de la orgilería, amantes de las huemalquén Amantes de la relojería en general Aquí un día más, una tarde más, una noche ser más Bar, todo más Con ustedes para haceros informe o informaros de un nuevo autodidactismo Que esta vez llevado del tema del motoril al relojil Del tema de las motos al tema de los relojes Quiere decir esto Que era una práctica que yo hacía en las motos Y digo, ¿por qué no voy a probarlo en los relojes? Y entonces pues lo que he hecho es Plasmarlo de las motos Llevar ese autodidactismo que yo he hecho en el motorista chiflado Al canal del relojero autodidacta ¿Y de qué se trata? Pues se trata, por ejemplo, de cuando yo hago las letras Las letras estas de Yamaha Y pongo y hago mis propias pegatinas y demás Digo yo, ¿cómo las mantengo? Ustedes habéis visto cómo yo las mantengo en ese canal Cómo yo he hecho las letras de Yamaha Y las he mantenido en los asientos Que es donde más roces llevan Y han aguantado agua Han aguantado calor Han aguantado tempestades Han aguantado caídas Bueno, caídas si le da un roce ya gordo O leve Hombre, el arañazo es una pegatina Bueno, total Que yo hace tiempo que quería No sé yo Yo también quiero que me deis vosotros La opinión del resultado De cómo ha quedado A lo menos yo lo que he hecho aquí Pues una guarrerida española Y entonces pues no sirve para nada Pero Bueno, este reloj es un reloj Lotus Que yo tenía por ahí Y digo, anda, lo voy a rescatar Para hacer el de autodivastismo Y ya he hecho con él también Porque el cristal El que tenía Era un cristal de estos minerales arañados Y entonces pues le he adaptado este de Plexi Pero Y le he echado una capita De 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 este material que yo tengo aquí Para Hacerlo Hacerlo impermeable Para seguir haciéndolo Acuático ¿No? Para que no pierda la impermeabilidad Esta silicona Trasclúcida ¿No? Y entonces pues me he hecho Le he hecho este cristal Que ahora os voy a mostrar Pero lo que yo venía ¿No? Es que estos Normalmente estos relojes Tipo Así que vienen Semejando submarines Trae como unas numeraciones ¿No? Este reloj estaba muy machacado Muy gastado Muy digo Bueno pues voy a probar con este autodidactismo A ver qué tal Y entonces pues fijaros Este no tenía los números No se le veían los números Los numerales Puesto que tenía muchos roces Roces en el cristal Roces en el de este Estaba chomito Y digo pues este es el propio Para yo entrenar este autodidactismo Y entonces pues ¿Qué es lo que he hecho? Pues aquí como veis Los números No se le veían ¿No? Y entonces pues lo que he hecho es Intentar recuperar la señalización horaria La veis aquí ¿No? Yo creo que se ve Intentar recuperar las señalizaciones horarias Y los indicadores ¿No? Que vienen por fuera Que los hacen en estilo submarino Entonces yo ¿Qué es lo que he hecho? Pues fijaros Fijaros el roce que tenía este reloj Tan tremendo ¿Veis? Yo creo que ha quedado Hombre Tamaño natural Se ve bastante bien ¿No? Y lo que pasa Es que las numeraciones Están más nuevas Que lo que es la caja del reloj Pero también te queda muy chula ¿No? Porque da un dorado plateado Muy bonito ¿No? Muy curioso Que a mí me gusta mucho El bronceado Con el plateado Y entonces Y entonces pues bueno ¿Cómo? ¿Cómo he hecho yo Recuperar esos numerales? Pues os lo voy a decir El proceso es muy rápido Esto es menos de Una hora O así Lo he hecho Entonces Acabo de De terminarlo Y la verdad que Estoy bastante Fatisfecho ¿No? Con el Con el resultado Aparentemente Ahora habrá que verlo Lo que dura Con el uso Y el Y el roce ¿No? Y Pero en fin Esto es para Poneros en el camino Y que vosotros Perfeccionéis El sistema Porque yo creo Que es muy interesante Y quien no tiene Relojes de esto Con los Con los marcajes Esto ya borrado Gastado por el tiempo ¿No? ¿No es verdad? Pues el reloj Vamos Ha quedado Bastante Aparente Para mi gusto ¿No? Las numeraciones Y demás Un reloj Que estaba Muy sufrido Muy gastado Y bueno Pues Ha quedado Yo creo que ha quedado Muy bonito Para mi gusto Y demás ¿No? Ya os digo Ahora habrá que Ponértelo Y a ver Si esos numerales Aguantan No aguantan ¿Cómo lo he hecho? Pues ahora vamos Al cómo El cómo ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos Tinta de esta Tinta de esta De tampones De estos De que hace Pon 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 Con la ventaja De que incluso Yo podía haberle hecho Los números Lo que es Los números En negro Y Estas rayitas Que van aquí Intermedia En rojo O los números En rojo Y los de este Esto ya es Depende del color De la tinta Azul Roja Negra Pues podéis ir Combinando Ya podéis jugar Y hacer lo que queráis ¿No? Entonces esto ¿Cómo lo he conseguido? ¿Cómo lo he conseguido? Pues Os lo voy a decir Lo he conseguido De la siguiente manera Es que no me atreví A tocarlo Pero sí Sí Ya se puede tocar Y todo Esto ha quedado Ya está seco Ahora sí Está completamente seco Os voy a decir cómo El cómo es el siguiente Coeis tinta de esta Coeis un aplicador De esto De punta fija O una aguja Esto lo echáis En una tapa de esta En una misma tapa de esta Os sirve de platito Echáis una gota De esto Y una gota De barniz De este De la uña Laca transparente Echáis aquí Removeis ¿No? Anteriormente Habremos limpiado Todos los huecos Esto Lo habremos dado Con un destornillador De estos finos ¿No? Ahí Con mucho cuidadito Para que agarre mejor ¿No? Y entonces Una vez que echáis Las dos gotas Veréis que las dos gotas Tienden a separarse ¿No? Porque Esto con esto Tiende a separarse Entonces le dais Le dais Le dais Dos gotitas Muy pequeñitas Pum 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 Y veréis que Se unen ¿No? Entonces ya tenemos La base Esa base Es para que tenga Algo que pegue Que atraiga El pegamento ¿No? Entonces El Cogeis ¿No? Y con el Pincelito Pues aplicáis Aquí en el hueco Este En los huecos Y en la raya Vais aplicando Vais aplicando Vais aplicando Aplicáis Aplicáis Y Una vez Que habéis aplicado Pues Lo de ahí Una milla De reposar Veréis que Se viene abajo ¿No? Entonces La siguiente Lo siguiente Que hay que hacer Es echar otra gota De solamente Esta tinta Pum Echáis Y con esto Pues Vais rellenando 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 Rellenáis Rellenáis Lo Rellenáis 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 Y Y ya está Una vez que lo tenéis Relleno Una vez que lo tenéis Relleno Pues ¿Cuál es el siguiente paso? Ya sabéis El primer paso Limpieza Rasgar con un destornillador Después echar una gota de esta Otra gota de esta Remover Echar una base Para que tenga algo Ya os digo Que pegue Y que Que atraiga después esto Y después Solamente una gota Con esto Y una gota con eso Rellenáis Rellenáis Pum 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 Y ya está Y después Para quitar Los sobrantes Pues Simplemente Cogéis Un poco De 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 alcohol Isopropélico Y muy despacito Con un trapo Sin que Entre en el hueco Le dais Muy levemente Pum Y entonces Pues vuelve Porque esto Una vez que echéis esto Esto lo echarlo Sin susto Las varias veces Y veréis Y cubrirlo Sin miedo Esto no hay que estar echando Milla a milla Simplemente El número Por ejemplo Yo que sé Este mismo número Este mismo número Pues yo lo cubrí Entero Entonces aquí no se veía Nada más que una mancha negra Lo dejé reposar Unos Cuarenta minutos Y los cuarenta minutos Con un trapo Muy pegado Ardeo Que no entre Dentro de la ránula Le hacéis así Fum Y aparece el número Fum Aparece el número Fum Fum Y aparece la señal Y una vez que está todo parecido ¿Cómo lo fijamos? Pues ahora cogemos esto Y le damos una capa Y le damos una capita Le damos una capita Le damos una capita Y esto es Lo que tapa Lo que tapa Finalmente Finalmente tapa Lo que es La indicación Y los numerales Y ya no Para que selle Y ya lo deja Completamente sellado Veréis que cuando Echáis esto Incluso El negro Se viene arriba El color Se viene arriba Y empieza a retomar Más brillo Más Intensidad Bueno Pues espero con esto Haberos puesto en el camino Y que Vosotros mismos ensayéis Y seguramente Que superaréis este sistema Simplemente Pues ya os digo Ya cuando me lo ponga Y pruebe Cómo va Y eso Pues a ver Lo que aguanta Lo roce Y demás Pero Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa En la moto fue bien Esperemos que aquí también De modo que amigos Sin más Me despido de ustedes Y Como siempre os digo Chau chau Palante Y Bambino Es un mecanismo Que no encaja En ninguna parte Pero los años Me han enseñado A disimular Como a los demás Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.